La menor que respondía al nombre de Brixley, Marie Lee, fue puesta en soporte vital después de que la encontraran inconsciente y con marcas de inyección en su cuerpo y cabeza, dijo la policía. La pequeña fue trasladada a urgencias a un hospital el domingo por la mañana. Más tarde, un médico le dijo a la policía que la niña tenía una insuficiencia cardiorespiratoria. Un tiempo después, Brixley fue transportada al Cook Children's Hospital, donde permaneció con soporte vital hasta el martes. La madre de Brixley, Destiny Harbor, de 21 años, la abuela materna de la niña, Christine Bradley, de 37 años, y el novio Bradley Dustin Smoog, han sido acusados de delitos graves de primer grado. Las autoridades dijeron que mientras estaban ejecutando una orden de registro dentro de la casa, encontraron parafernalia de drogas, así como una pequeña cantidad de heroína, metanfetamina, marihuana y pastillas sospechosas.